Consueña, compañera presidenta. Adelante, diputado. Quiero iniciar, compañeras y compañeros diputados, agradeciendo a la Comisión de Bienestar que ha tenido a bien dictaminar de manera positiva esta propuesta de iniciativa que he presentado con el objeto de modificar el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. A todas y todos los diputados que votaron a favor, a los grupos parlamentarios que así lo hicieron, les agradezco el compromiso que estamos mostrando en garantizar que cada vez sea más transparente el uso de los recursos públicos en todos los órdenes y niveles de gobierno. Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho constitucional y humano que tenemos las y los mexicanos a la información, sobre todo a la información cuando hay uso de recursos públicos. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo sexto de nuestra Carta Magna. También ha habido organismos, como México Evalúa, que han recomendado de manera específica que las reglas de operación de los programas sociales se estandaricen, se publiquen, se pueda mostrar de manera precisa a las y los ciudadanos para que de esta manera pueda ser más asequible los programas y los recursos que se destinan a la ayuda comunitaria. Es así también que está establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo cuarto, en el artículo 70, 23, la obligación que tienen los entes públicos por publicitar, por tener transparencia en las reglas de operación de todos los programas que tienen bajo su mando. El caso de los municipios de nuestro país cuentan con una percepción negativa del 52 por ciento, según la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi. Esto quiere decir que las y los ciudadanos no confían en los gobiernos municipales. Y es justamente ahí en los gobiernos municipales donde se manejan con mayor discrecionalidad el uso de programas. Hemos dado cuenta y sabemos que muchos gobiernos utilizan de manera corporativa los recursos públicos y manejan de manera muy oculta, de manera muy sectaria la publicación de reglas de operación de los programas, si es que lo llegan a hacer, para de esta manera tener el control de los recursos públicos. Esta iniciativa que hemos presentado tiene por objeto que la modificación del artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social obligue a que las entidades federativas y sobre todo, en especial, los municipios tengan la obligación de publicitar de manera oportuna, con tiempo, con transparencia, las reglas de operación de todos los programas que manejen. Nos permitirá, por supuesto, que los programas sean universales, que los programas no se usen con fines electorales, que los programas vayan allá donde la gente más los necesita. En la bancada naranja, el movimiento ciudadano, estamos comprometidos con la transparencia, pero sobre todo estamos comprometidos con que los recursos públicos sirvan al pueblo de México. Vamos a seguir trabajando para que todos los órdenes de gobierno, sobre todo los municipios, tengan la obligación de publicar sus reglas de operación y de esta manera irlos acotando, de esta manera ir evitando que estos recursos públicos se utilicen con fines oscuros. Vamos a seguir insistiendo en la bancada naranja que debe de haber transparencia, pero sobre todo debe de haber eficacia en el uso de los recursos públicos. Yo agradezco a todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, que podamos acompañar este dictamen y que a partir de su aprobación podamos estar ciertos de que habremos avanzado más en el uso eficaz y transparente de los recursos públicos, de los entes de gobierno, sobre todo de los municipios de nuestro país. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias. Gracias, diputada.